Música Ni siquiera tuvo tiempo Para decir adiós y arrepentirse Se marchó corriendo el cobarde La dejó y ahora ya es tarde Pero ella quedó con alguien dentro Del que ya sentía movimientos Aquello era lo que quedaría De lo que creyó el amor de su vida Aquello era lo que quedaría De lo que creyó el amor de su vida Y nació aquel engendro Y creció aquel engendro tan bello Y fue un hombre y conoció la verdad Y claro, adoró a su madre Aún más De pronto Ese engendro es ya un hombre Hecho y derecho Con pecho en su pecho Y un día un hombre apareció De repente Y le dijo Soy tu padre Así Tan de repente La madre ya había desaparecido De este mundo Su madre Por la que sintió un amor tan profundo No abrió la puerta No abrió la puerta Aquel señor desconocido Y le dijo Lo siento Mi padre nunca ha vivido Y nació aquel engendro Y creció aquel engendro tan bello Y fue un hombre y conoció la verdad Y claro Adoró a su madre Aún más